En primer lugar, bienvenidos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Tomás Rodríguez, soy el editor de esta colección de Ediciones Acal. Quiero agradecerles a ustedes de manera muy intensa que hayan dedicado un espacio de su tarde para venir aquí a hablar de un libro, a hablar de política, a hablar de clases sociales y a hablar nada más y nada menos que de clase obrera. Un debate que casi parece haberse abandonado. Yo quisiera comenzar agradeciendo, evidentemente, al Born que nos acoge hoy, al amigo que actúa casi casi de Cicerone, de ponente invitado, que es Xavier Domenech, historiador, portavoz en Comú Podem en el Congreso de Madrid, Para mí es un enorme placer que esté aquí Xavi. Yo conozco a Xavi no solo como autor de Acal, sino como lo que era para mí antes de este momento político que vivimos, que es un extraordinario historiador. Para aquellos que conozcan más la faceta de Xavier Domenech, político necesario, les invito de manera encarecida a que visiten la faceta de Xavier Domenech, historiador, porque es uno de los mejores historiadores de su generación y particularmente interesante toda su obra en lo relacionado precisamente con clases sociales y clase obrera. O sea que para mí, Xavi, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Por supuesto, aprovechar para agradecer a los autores por esta obra, una obra de elaboración larga, una obra que se comenzó a elaborar hace más de tres años ya, en un contexto que parecía extraordinariamente diferente al de hoy, y lo era, era extraordinariamente diferente al de hoy, y sin embargo, este tema, que hoy es fundamental, en aquel momento era fundamental y no parece haberse solucionado. Ha adquirido nuevas formas, nuevos espacios, ha aparecido en el discurso político de manera diferente y ha desaparecido también del discurso político de manera muy diferente. Así que creo que hoy es un libro tan necesario como lo era en aquel momento. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo, lo que a mí toca. Yo creo que este es uno de esos libros que a nosotros como Editorial Crítica nos fundamenta. La idea de ACAL está precisamente publicar libros que tengan alguna posibilidad de transformación, alguna posibilidad de cambio, que la lectura pueda llevarnos a construir posiblemente debates diferentes, ideologías más enriquecedoras. Este es un libro que reúne todo eso. Es un libro crítico, es un libro con nombres y apellidos, que se agradece, se dijo en la presentación de Madrid, lo dijo Pablo Iglesias y yo lo suscribo, que es un libro con nombres y apellidos, lo cual es todavía más complicado hoy en un panorama que es el del pensamiento crítico, en el que estamos cada día más acostumbrados a un debate teórico que parece no sostenerse sobre ninguna realidad, sino más bien sobre la propia teoría. El encontrarte con un libro en el que habla de la realidad actual de los trabajadores españoles es de agradecer. Así que yo creo que ya me voy a callar, voy a dar paso a las personas más interesantes y vamos a ver si conseguimos hacer un poco dinámico para que al final podamos tener un turno abierto de preguntas y sea todavía más dinámico posible. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Paso la palabra a Arantxa. Bueno, me toca otra vez empezar. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Ahora entiendo a Ismael Serrano cuando empezaba sus conciertos diciendo familiares y amigos, porque hoy siento que es un poco así, ¿no? Estoy rodeada de familiares y amigos. Muchas gracias por ser aquí también. Si uno os faré, paré la misma presentación en castellano. Bueno, hoy aprovechando que estamos en un anexo del Born, que es un centro de cultura y de memoria, quisiera reivindicar esa memoria y recordar que este barrio, el barrio de la Ribera, aunque ahora lo vemos todo bonito, todo de diseño, todo impecable, pues hace no tanto tiempo era un barrio de trabajadores, un barrio que estaba considerado un barrio hasta cierto punto marginal por cierta gente. Sí, marginal, marginal, marginado. Digo, marginal por cierta gente que estigmatiza los barrios, ¿no? Obviamente. Para nosotros, marginado, obviamente. Y antes era algo más que este barrio para el disfrute de turistas y de paladres y varitas. Al lado de estos edificios maravillosos y estas tiendas carísimas, y este entorno donde todo parece estar diseñado hasta el último detalle, debemos tener en cuenta que la gente que vive aquí tiene una esperanza de vida muy inferior a la que puede tener una persona que ha nacido en un barrio como Sarría. Y parece ser que en Barcelona no todos somos iguales, porque si naces en determinados barrios, pues tienes una esperanza de vida, y si naces en otros, puedes tener hasta nueve años de diferencia, ¿no? Esta ciudad es paradójica porque son la millobutiga Dalmón, como decía la propaganda de anteriores consistorios, pero cada día más la clase trabajadora de esta ciudad, pues tiene vetado el acceso al consumo, que parece ser que es la única vía para llegar a la ciudadanía en estos tiempos. Pero quizás, irónicamente, puedo decir que esto se solucione pronto, porque gracias o por culpa más bien del proceso de gentrificación, que para quienes no estén familiarizados con este término académico, pues se trata de un proceso, lo voy a definir de manera muy sencilla, o sea, no es una definición académica, tengo un amigo que es especialista en este tema, que igual me escucha y se tira de los pelos, pero sería el desplazamiento de las poblaciones, los vecinos con menos renta, generalmente gentes mayores que pagan alquileres más bajos, y demás de zonas que son suculentas desde el punto de vista de la especulación inmobiliaria, que son desplazadas a otras partes de la ciudad o fuera de la ciudad para que las inmobiliarias y los empresarios puedan colocar ahí sus negocios, ¿no? Pues gracias, como decía, o por culpa a este proceso de gentrificación en el que estamos viviendo, pues quizás se solucione esta diferencia de la esperanza de vida, porque, bueno, llegará a un punto en que los trabajadores, inmigrantes, no inmigrantes y demás que quedan en barrios como este de Barcelona y como tantos otros, pues no podrán vivir en esta ciudad. Yo espero, sinceramente, que Nuevo Ayuntamiento ponga manos en el asunto y me consta que hasta cierto punto lo está haciendo. Es cierto que Barcelona tiene fama de ser una ciudad muy burguesa, obviamente estamos en la cuna de la burguesía, en la cataluña industrial y demás, la capital de todo eso es Barcelona, pero también debemos recordar, aprovechando este ejercicio de memoria, que Barcelona es una ciudad que ha escrito grandes páginas en la lucha de la clase obrera. Aquí tuvimos incluso comités de defensa revolucionarios de barrio durante los años 30. Tuvimos en el año 51 una huelga de tranvías muy grande y de 1970 a 75 hubo más de mil huelgas y conflictos laborales. Y cabe recordar que el franquismo, por mucho que haya una reescritura de la historia, no se derrocó, si se puede decir que se haya derrocado, que es algo que yo me pregunto cuando veo ciertas cosas, pero no se derrocó necesariamente corriendo delante de los grises de la universidad, sino también desde las fábricas y desde las asociaciones de vecinos. ¿Y por qué hablo, perdón, de Barcelona? Pues porque utilizo a Barcelona como una gran metáfora de cómo cierto reenclasamiento, una mejora económica coyuntural y relativa de las condiciones de vida, ha generado cierta desmemoria que ha hecho mella en las conciencias obreras. Se ha perdido en muchos casos la conciencia de clase. Hoy asistimos a un doble proceso en el seno de la clase obrera. Por un lado tenemos sectores de la clase obrera que han olvidado pertenecer a nuestra clase por culpa del papel de los medios de comunicación, de este mantra de que hoy en día todos somos clase media, que toda nuestra vida gira en torno al consumo. Y bueno, pues son personas sensibles a los valores del sistema, al individualismo, al egoísmo, que se deslumbran con este mundo de fantasía que nos venden en la televisión y las mentiras que ofrece el capitalismo, pues ya bombardeo cotidiano. Y en esta pérdida de conciencia creo que también la academia ha tenido bastante que ver, pero bueno, no voy a meter en ese tema. Y por el otro tenemos otros sectores de la clase obrera que sí tienen conciencia de clase, pero que están absolutamente marginados en mensaje público, o sea, no tienen acceso a los medios. Y dentro de este sector yo lo subdividiría en dos, ¿no? Uno sería los conscientes inmovilizados políticamente, que bueno, correspondería a los militantes de toda la vida, que hay varios de ellos, que son la gente que ya hizo el tránsito en términos clásicos, si me lo permiten, de clase en sí a clase para sí. Y luego tenemos otro sector que son conscientes del lugar que ocupan en la jerarquía social, pero no lo tienen elaborado de manera teórica, ¿no? Es como una conciencia instintiva que muchas veces está vinculada a la pertenencia a un barrio, o sea, es un orgullo de barrio que puedes derivar en un orgullo de clase, pero no necesariamente. Creo que se trata de politizar y llenar contenido, darle contenido a ese orgullo. Y bueno, ahí es la tarea de las organizaciones de la izquierda política y sindical, pero algunos parece que se olvidaron de ese trabajo, tampoco me voy a meter porque vamos a tratar de ser breves. Y nosotros queremos reivindicar nuestro libro como una herramienta para esa politización, para ese llenar de contenido, para aumentar la conciencia de clase, para recuperar nuestra memoria también como clase, que está ignorada por todos estos creadores de opinión en los medios, en la cultura, el cine, en la academia, como explicamos ahí en el libro. Sigo y trato de concluir con un dato también demoledor, más allá del de la esperanza de vida, la diferente esperanza de vida entre barrios en esta ciudad. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día que el 50% de los habitantes del distrito de Sarria San Gervasi tienen títulos universitarios y en el caso del distrito de Nou Barris no llega ni al 10%, esta cifra. Entonces, el promedio de Barcelona creo que está en torno al 30% y bueno, pensar que no hay clases sociales hoy en día con datos tan contundentes cuando sabemos que el nivel de educación formal está vinculado a la clase social, pues es seguir negando lo evidente. Nosotros en el libro tratamos de explicar por qué sucede todo esto y esperamos que sirva para que las ideas de la clase dominante dejen de intoxicar, bajo nuestro punto de vista, la mente de tantos trabajadores que siguen confundidos o de aquellos que si bien no están confundidos no encuentran explicación a lo que les está sucediendo, al menos en los medios mayoritarios. Pues muchas gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos y a todas por estar aquí. También tiene narices que se queden los trabajadores fuera. En fin, es este mundo lleno de contradicciones. Bueno, en las últimas décadas hemos visto como la clase trabajadora desaparecía del debate político y sobre todo del debate académico. El antaño sujeto histórico destinado a saltar los cielos, pues se había esfumado del mapa, la deslocalización, las fábricas que se llevan a China o a México, el auge del sector servicios, la caída del muro de Berlín. También influenció todos estos elementos, pues habían construido un relato en el que los obreros y obreras, pues sencillamente habían desaparecido. Lo que es peor, los obreros habían sido sustituidos por el precariado, el cognitariado, los migrantes, el multiculturalismo y en definitiva toda una serie de neologismos y nuevas palabras que bajo nuestro punto de vista escriben muchas tesis, pero quizá no describen la realidad social tan bien como algunos piensan. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que la clase obrera es como Skynet, como Terminator, como decíamos en Madrid, y siempre vuelve. Y además puede volver para darte un tortazo si vas de graciosillo en YouTube. No es. Había que evitarlo. Como fuera, decía un amigo que el tortazo este era la definición gráfica del choque entre el fordismo y el porfordismo. El obrero uniformado que le pega una torta a un youtuber, que es el mundo este digital y creo que tiene toda la razón. No, la clase obrera siempre vuelve. Así cuando Donald Trump gana las elecciones lo hace gracias a la clase obrera blanca. Además, y cuando el Frente Nacional amenaza con hacerse con el poder en Francia, es gracias a la clase obrera francesa. Y el mismo que nos habla de precariado nos dice que en los barrios obreros se vota el EPEM. No, de repente vuelve a haber obreros y de repente vuelve a haber barrios obreros. Y esto nos atañe, a ver qué os parece, cuando Ciudadanos obtiene un respaldo importante en el cinturón rojo de Barcelona, es por culpa de la clase obrera, que es muy charnega, muy analfabeta y muy española. Esto debería hacernos reflexionar un poco a todos. Igual los analfabetos somos nosotros, somos la academia, somos la izquierda, somos toda esta historia. Por eso esta resurrección de la clase obrera, la clase obrera siempre reaparece cuando hay que justificar alguna tragedia, como es el aguje de Trump o EPEM. Debería hacernos reflexionar en dos sentidos, en dos direcciones. Por un lado se pone de manifiesto que la clase obrera hoy existe, existe, lo primero, y que es más antisistema de lo que mucha gente piensa. Creo que la clase obrera hoy día es muy permeable a lo políticamente incorrecto, a los discursos incendiarios, a esos discursos anti-establishment, a los outsiders, y creo que esto viene muy al hilo con el actual debate o discusión que hay en Podemos. A veces se nos olvida que la clase obrera es la clase más castigada por la crisis y que está muy harta y que pide soluciones radicales. Por otra parte, la otra dirección se nos demuestra o se nos pone de manifiesto que la ausencia de un empleo fijo o estable no borra esa conciencia obrera. Y esto es muy interesante. No lo hemos visto en la campaña de Trump en Estados Unidos. El estado de Michigan, que es un estado tradicionalmente industrial, obrero y demócrata, sigue existiendo una conciencia de carácter obrero. Aunque se hayan llevado esas fábricas, aunque Detroit esté en bancarrota completa y se han llevado todas las fábricas a México, persiste una conciencia colectiva de carácter obrero y Trump y la derecha y la extrema derecha se ha percatado de que esa conciencia sigue existiendo. Mientras en la izquierda estamos aquí hablando de precariado y de cognitariado y de este tipo de historias, vemos como la extrema derecha nos come la tostada. Y creo que en la izquierda hemos sido siempre muy divos y muy divinos. Y vemos como la extrema derecha nos come la tostada. El último ejemplo es el de Austria, el otro día, cuando casi gana el nazi este. Pues no sé dónde leí también, que era porque en las zonas industriales la clase obrera había votado al nazi este. Y es como joder, otra vez vuelve la clase obrera para justificar alguna desgracia. Y yo creo que más allá de si existe fábrica o no, esa conciencia obrera trasciende el empleo, trasciende si hay fábrica o no. Un ejemplo muy básico, el otro día en Madrid lo comentamos, el ejemplo de Vallecas, aquí serviría a tu barrio. El Carmelo. Son barrios que nadie discute que sean barrios obreros o con conciencia obrera. ¿Pero por qué? Porque están llenos de fábricas, con obreros vestidos de azul en hileras. No, porque existe esa conciencia que, bueno, podemos llamarla conciencia, podemos ya hablar de un hilo rojo que se transmite de padres e hijos, y hace que exista esa conciencia obrera más allá de si existe la fábrica o no. El problema, a nuestra forma de entenderlo, es que para muchos académicos actuales, la clase obrera sigue siendo un señor de 50 años con un mono azul que fuma educado. Y la verdad es que así no se puede. Para terminar, me gustaría terminar añadiendo una cuestión que debatimos, bueno, que planteamos en el libro, que es la cuestión de la paridad obrera en los partidos de izquierdas. Hoy que tenemos a un representante de... Y, no, es interesante, es interesante. En el libro planteamos que haya una cuota reservada a miembros de la clase obrera en partidos de izquierdas. Vimos en las primarias de Madrid, las encarnizadas primarias de Madrid en Podemos, a las candidaturas peleándose por feminizar la política, que pensamos que está muy bien, o vemos como en otras candidaturas de izquierdas se presume de tener entre sus filas a candidatas de etnia gitana, que también está muy bien, porque estamos locos por pedir cuotas para miembros de la clase obrera. Nosotros no queremos que sea algo polémico, queremos que sería algo súper razonable. Y, bueno, para terminar ya, yo pienso que existe un triángulo que es la clase obrera, el pueblo y la izquierda, y creo que para vencer ese triángulo tiene que ser equilátero. Siempre la izquierda suele ser más grande que el pueblo, o la clase obrera, porque además es una cuestión de vida muerta, lo ha comentado Arantxa, el tema de la esperanza de vida. Yo he leído hoy, me he entrado en Google, la esperanza de vida es de hasta 11 años más en Pedralbes que si vives en Neubarris, ¿no? Eso era 2015, esto igual. Bueno, igual ha aumentado, claro. No, y es una cuestión de vida-muerte y enlaza con lo de la señora Enreus, que pierde la vida porque tiene que vivir, porque gas natural le corta el suministro y tiene que bruminarse con una vela. Creo que esto de la esperanza de vida es mucho más grave, ¿no? Porque lo de la señora Enreus tomándose una serie de medidas de choque se puede atajar, ¿no? Si se pone voluntad política, pues se toma una serie de medidas de urgencia o de choque y bueno, pues no se va a cortar la luz a nadie. Pero lo de la esperanza de vida es mucho más grave, es casi un genocidio social porque aunque mañana llegara Podemos o mañana en común Podem pudiera, bueno, se pueden tomar una serie de medidas de choque, pero eso de la esperanza de vida no se puede acortar, así como así con dos medidas o con, aunque nacionalizáramos, Iberdrola y Endesa. Eso pasa ya de generación en generación. O sea, mis padres, aunque mañana llegara Podemos, van a morir diez años antes por la vida que han llevado que los padres de la misma edad que nacen en Pedralbes. Y creo que se puede hablar en términos de genocidio social porque cuántos años, aunque mañana llegáramos al poder, en un planteamiento muy optimista porque viendo la situación como está, si llegáramos mañana al poder y se tomara una serie de medidas de corte social de cuántos años tendrían que pasar, para que se corrigiera esas desigualdades en esperanza de vida. Nada más, creo que es un verdadero genocidio social, así que a todos, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a Tomás que me ha hecho una presentación, pero yo quiero agradecer a Tomás, al editor de ACAL, quiero agradecer a Arantxa y a Nega la posibilidad de leer el libro. Y digo la posibilidad porque me enredó Tomás y me dijo, tienes que venir a hacer una presentación y le dije que sí, cuando no podía, literalmente no podía. Pero le dije que sí básicamente porque es la única posibilidad que tengo de leer libros. Y entonces me obliga, me lo trajisteis corriendo como mensajero, y me lo he leído estos días, que han sido días intensos también por otras cosas. Y además este libro tengo de agradecerlo claramente al autor y a l'autor. Y lo haig d'agrair claramente porque es un libro, yo creo que muy volgudamente polémico, o sea, que ahí hay una voluntad clara de mordaz, es decir, que yo casi diría que es un grito. O sea, aparte, claro, te diré más cosas, pero hay un trasfondo clarísimo de grito por una realidad negada. Y ante esa realidad negada hay, de hecho, el libro, que hay páginas que te dan hostias en la cara directamente, que supongo que es lo que queríais y por tanto hostias bien dadas. Incluso, porque tiene mucho de carga en el sentido de reivindicación, precisamente de orgullo de clase, de reivindicación de algo que se ha negado, y eso lo hace desde esa carga polémica, pero lo hace más allá. O sea, lo hace con un análisis muy exhaustivo, es decir, hay la dimensión de clase y educación, clase, todo el tema de identidad de clase que a mí me ha interesado muy bollón, porque es un tema que yo lo había trabajado para los años 60, por lo tanto verlo en análisis ahora, o sea, que es muy multilateral el libro, y allí el libro permite reflexionar sobre muchos elementos de cómo está la clase obrera hoy en día. Yo diría que el libro, por mí, dice dos, yo creo que para todo el día en muchísimas cosas, digo, por mí, las dos grandes cosas, una es claramente, es la afirmación contundente de que existeixen las clases, y que no solo existeixen las clases, sino que la realidad de clase impregna toda la resta de las realidades. Es decir, y eso yo creo que es muy evident, porque muchas veces reivindiquemos en el libro, también surge una frase que hemos utilizado 30.000 veces, porque nos gusta que nos diga todo lo que queremos sentir. Es decir, cuando Barren Buffett, que en aquellos momentos era, no sé si la segunda fortuna del mundo, o la tercera, ahora es la quinta, la he ido un poco mal, pero bueno, en ese momento era la segunda, o la tercera, por honesto le fue mal, este tío tiene grandes frases, porque también una vez que casi riéndose del sistema fiscal de Estados Unidos, le dijo al presidente Obama, le dijo que sí que podían subir impuestos a los ricos, porque él pagaba menos impuestos que su asistente personal, lo cual es increíble, porque, si no, claramente, pero va a dir aquella frase de evidentemente que existe, le hicieron una pregunta, si existeixen las clases socials, y no, no, evidentemente que existeixen las clases socials, y la juta de las clases, y somos nosotros, la clase de los ricos, los poderosos, el capitalismo financiero, la que la estamos ganando, no, és a dir, i a tots, jo crec que el Vicenç Navarro ha utilitzat aquesta cita 30.000 vegades, jo també l'ho utilitzo moltes vegades, i clar, perquè dius, és tan evident que existeixen, però no només fa falta que ens ho digui Warren Buffett, és a dir, és que és el que diuen ells, és a dir, és la pròpia configuració de la ciutat, la configuració de la ciutat, tots els indicadors, però no només els indicadors, són les vivències, és l'experiència de classe que imprèn a cada moment de les nostres vides, és a dir, i que la reacció que estem vivint en aquests moments és una reacció claríssimament de classe, claríssimament de classe, jo això ho tinc molt clar, jo no reivindicaria que pertanyo a la classe B, perquè no en tinc ni idea, però jo ho tinc molt clar, quan va començar la crisi, és una cosa que per mi era absolutament bàsica, en la universitat actual jo no hauria pogut estudiar, és a dir, perquè jo per estudiar ho havia de treballar, en la universitat actual jo no hauria pogut fer el doctorat, que el vaig poder fer també perquè treballava i feia el doctorat, i en la universitat actual jo no hauria estat profe d'aquella universitat, és a dir, per tant, hi ha un sistema d'exclusió que es va construir a poc a poc i que cada una es va justificant en el seu moment, però que al final acaba generant les realitats que acaba generant. De totes formes sí que us vull dir un parell de coses. Primer que us, el tema amb l'acadèmia, si us nota l'emprenyada del que haureu amb l'acadèmia brutal, ho veig pàgines d'hi, vinga, vamos a ser un panda de tal, i jo, mi experiència, com he volgut a l'acadèmia, també ho volia dir. Al final és una cosa que sempre perdes. I vull dir-ho per l'ocsor. Jo me passi anys en Història Social l'uchant contra el giro lingüístic. El giro lingüístic en Història Social afirmava que la classe no existia com realitat material, sinó que era una producció purament lingüística. És a dir, que generant discursos, havia generat una cosa que se llamava classe, però que això no tenia nada que ver con la correspondència, amb la realitat. No sabem per què nació la idea de classe obrera en Gran Bretanya, a la part de la industrialització, perquè no tenia nada que ver. O sigui, les fàbricas, els marcos, tot això no tenien nada que ver. I tot hi passi anys l'uchant teòricament. Guau, no, tal, tal. Quan al final solo salí a la calle. Però bueno, vamos a luchar teòricament. I ara, quan ho deixé, ara s'avèn passant tots al giro material. I me viene a explicar què és l'important. ¿Por què? Perquè la crisi econòmica havia fet tan evident que el discurs, diguem, de l'economia política marxista era cert, havia fet tan evident allò, que bueno, pues vamos a cambiar de discursos amb els màsters, sí? Ho dic perquè a vegades és una pelea que sempre, jo diria que sempre ganen, perquè tiene que ver más a vegades con mantenir l'estatus i sobrevivir en cualquier situació. Jo crec que se podría hacer una revolución de carácter soviético i los carácteráticos seguirían allí. Por tanto, os lo digo porque está bien, pero yo no le dedicaría a muchas páginas porque eso es, no sé por qué, es un combate que no consigues. Tenían un libro revolucionario y no hay problema. Ese es el título del libro. Por eso que, no, no, porque yo lo leía y decía, sí, 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 pero esto es tan poco. Y que a més a més que finalment, en tot el que ha fracassat, o sea, el seu fracàs és absolut. Es decir, yo, clar, vivint tots els discursos teòrics que s'han fet, això que dieu vosaltres, del tema de la postmodernitat, el giro lingüístic, la negació de la classe, claro, pero en tots els camps. Jo encara me'n recordo als anys 90 quan es parlava de la nova economia, la nova economia era una... segons la qual no hi hauria mai més crisis. I això es deia amb una impunitat absoluta a les universitats i per això els economistes d'ara no entenien res del que passava, perquè, clar, els havien explicat que això no podia passar. És a dir, i el fracàs, o sigui, hi ha molts fracassos. Hi ha fracassos, evidentment, polítics, hi ha fracassos organitzatius, hi ha fracassos... Però hi ha un fracàs que és acadèmic. És que no ho paguen. És que és això. És que no... I després, jo crec que hi ha aquesta... I que el llibre explica magníficament aquesta impregnació de classe, com la classe ho impregna tot, i després hi ha una hipòtesi que és la hipòtesi de... L'expressió de les mobilitzacions que hi ha hagut en aquests últims anys ha sigut una expressió de classe mitja, no de classe obrera. I que, d'alguna manera, la classe obrera ha estat absent d'això, fa que marqueu com dues fases. Perquè dieu, una primera fase, 15M, clarament, més classe mitja, o com a mínim autoidentificada com a classe mitja, i una segona fase que hi ha... Parleu de les mobilitzacions de València, de la PAD, de tot això. Allà hi ha una expressió de lluita que va més enllà. Jo fins i tot, però jo ho dic per l'experiència que vaig veure jo, i aquí no... I és purament experiencial. Jo fins i tot ho veig una miqueta barrejat, perquè jo m'ha recordat el 15M... O sigui, és evident que quan el 15M esclata, té un discurs molt masocràtic, molt de classe mitja. Jo me'n recordo un debat en un dels manifestos que s'havien de fer, que es tornava a sortir aquest discurs masocràtic, és a dir, la joventut més preparada a la història, que té, no sé, quatre màsters, saber seis idiomes, tal, la gran injustícia que s'ha fet amb ella. Jo me'n recordo, me'n recordo el debat perfectament, de dir, home, jo no ho pondria. Perquè, de hecho, hay algo de justicia divina en eso. Es decir, con todo lo que está sufriendo toda la población y la clase obrera, que al final digas, pues mira, el que tiene seis másters, siete idiomas y se ha pagado todo esto, también sufre, pues igual. O sea, que hay algo como de igualación. Por lo tanto, yo este discurso no lo haría tanto. Pero, ament de eso, también había otras cosas, yo creo, por ejemplo, aquí había toda la experiencia previa del que había estado a la Asamblea de Barcelona, a los comitats de barrio, y el 15M, ¿quién no diréis de eso? Es decir, la Asamblea de barrio de Nou Barris, la Asamblea de barrio de tal Cridón. Y hay un otro elemento, pero este es puramente, y lo comento por cosas que me desigía el libro, en el fondo, en el 15M, no sé si el 15M propiamente, pero hay un momento del 15M que aparece una gran paradoxa para mí, que es aquella frase de no somos ni de izquierdas ni de derechas, somos los de abajo que vamos a por los de arriba. Porque allá, toda la gente izquierda es hostia, esto lo decía José Antonio I de Rivera, esto es falangismo, esto tal, y esto no sé qué, esto es... Sí, sí, la reacción desde la identidad, no? Eso, no somos ni izquierdas ni derechas. También lo tenían los sindicalistas revolucionarios y los anarquistas en algún momento. Vull dir que eso es una barrera, es muy de época, eso. Una época en la cual no hay muchas certesas y entonces no... Pero no somos ni izquierdas ni derechas, somos los de abajo que vamos a por los de arriba. Los de abajo que vamos por los de arriba es un discurso de conflicte social clarísimo de clase. Los de abajo para que vamos hacia donde hacía los de arriba. Y probablemente el que había pasado, es una cosa que vosotros critiqueu en el libro, es que las izquierdas habían olvidado tanto o al menos las izquierdas que tenían capacidad de transmisión global, habían olvidado tanto el conflicte de classes que había un momento que cuando se iba a reivindicar el conflicte de classes sin decirle clase, si vosotros de abajo para los de arriba, sin decirle clase, se iba a hacer hasta que se iba a hacer como una impugnación de las izquierdas. Y yo creo que en aquel momento hay un momento de reivindicación de clase también. Hay un principio nuevo a todo esto. Pero bueno, no me enrollo demasiado más porque el libro creo que tiene moltes dimensions y que sobretot és un libro absolutamente necesario. Partimos un debat, un debat que es el debat, primer per mostrar una evidència, que es la existencia de la impregnación de clase y después el debat que yo creo que es el debat de fons, es a dir, com partimos de esta realidad que existeix en classes y la convertimos en acción política. Es a dir, com partimos de esto para poder ir a un paso más enllà. Y aquí lo que estamos haciendo es importante pero creo que es importante como tantas otras cosas que son importantes. Que es como desarrollas una acción coletiva de clase. No una propuesta política o política o electoral de clase, sinó com tu pots desenvolupar una acción coletiva perquè al final el problema és aquest. És a dir, què ens ha passat o què ens pot haver passat? Bàsicament que les formes de transmissió clàssiques de classe es donaven a l'espai fàbrica i a l'espai barri. Aquí us entreu molt bé. L'espai fàbrica i l'espai barri. Però les trajectòries laborals ara mateix són tan segmentades que a vegades es fa molt difícil fins i tot la transmissió de valors. L'espai fàbrica és la memòria obrera, això és clau. A Catalunya, per exemple, hi ha casos molt curiosos i a vegades tenen que veure poc amb la ideologia. Per exemple, a partir dels anys 50 a Catalunya emergeix una nova generació de militants obrers comunistes a les fàbriques. Les fàbriques de Barcelona, després les fàbriques del Baix Oregat. La majoria d'ells formats per vells militants anarquistes. Per què? Perquè es troben a la fàbrica. I a la fàbrica hi ha, diguem, allò que podríem dir els sabers polítics de la classe i els sabers pràctics de la classe. Els sabers pràctics de la classe són gairebé més fonamentals que els polítics. Els sabers pràctics és com fer una vaga, com fer un conflicte, i això no s'aprèn, no neix una ensenyata amb això. Com es fa un conflicte, com es fa aquestes coses. I en aquesta transmissió això es donava a la fàbrica. Hi havia obrers que havien militat a la CNT que els expliquen als nous militants obrers dintre les fàbriques, els ensenyen als nous i joves militants obrers com fer una vaga, com fer un conflicte, com fer tot això. I això és independent d'un que siguin anarquistes i d'un que siguin els altres comunistes. Els altres es faran comunistes, no es faran de la CNT. Però aquesta transmissió és clau a la fàbrica. I alhora generen un model de conflictivitat que és efectiu. És a dir, aquí a partir dels anys 60 es genera una enorme conflictivitat des de les fàbriques que és absolutament efectiva. Tant efectiva que a la història de l'estat espanyol només hi ha, a part de la Guerra Civil, que és l'escol·lectivitat, però només hi ha un moment en el qual, que és de l'any 73 a l'any 76, en el qual els increments salarials es fan a costa de les rentes del capital. Això no passa mai. Quan un treballador o una treballadora aconsegueix... Aquella època que es feien vagues per aconseguir millors salarials, que això ja també és com... Però aquella època es feien vagues no perquè no fotessin fora de la feina, no perquè no fessin un ERI, sinó per aconseguir augments salarials, no només salarials, per aconseguir moltes coses. Bueno, es feien vagues, una cosa que està prohibida en l'ordenament jurídic espanyol actualment, que és vagues polítiques, i vagues de solidaritat estan prohibides. O sigui, que tu no podes solidaritzar-te, que això era clave per entendre el moviment obrero durant el període franquista. És a dir, la gran quantitat de vagues que una fàbrica no feia pels seus interessos, sinó en solidaritat amb una altra fàbrica. Això era clau perquè es guanyessin. Es guanyessin, es guanyava així, o vaig i obregat també hi hem fet vagues generals només per això. La vaga de la força és una vaga que comença perquè hi ha dos treballadors acomiadats i acabem tota la comarca amb vagues. Dos treballadors acomiadats. Imagineu ara, hauríem de fotre vagues galàctiques per compensar la classe. Bé, aquestes vagues es van prohibir. Estan prohibides per llei. O sigui, que moltes vegades diem la consciència de classe desapareix, però és que es va prohibir. O sigui, un element clau de la consciència de classe és que tu reconeguis que allò que pel que tu lluites i pel que tu vius és el mateix que pel que lluita i viu una persona que viu en un altre poble, en una altra ciutat que és de la teva classe. Doncs aquestes vagues estan prohibides per llei. És a dir, que va haver-hi directament en un intent d'acabar evidentment legalment amb la consciència de classe. Bé, doncs aquests treballadors i aquestes treballadores van aconseguir l'any 73-76 això que us deia. Normalment, quan un treballador fa una vaga i aconsegueix augments salarials quan passava això, l'empresari té tres opcions. Una, és repercutir en el preu final. Aleshores, sempre diuen que una política de renta sempre és relacionada amb una política d'inflació. És mentida, pot no hi relacionada amb altres coses, però és veritat. Llavors, pugen el preu del producte final de l'empresa. L'altra és augmentar la productivitat del treballador o treballadora. És a dir, jo et pagaré més però tu em faràs més producte. I la tercera és que jo m'agafi dels meus beneficis i te'ls doni a tu. Quan això passa, és raríssima la història. És una cosa extraordinària. Normalment, hi ha que ha estat o revolucions o transicions. És una cosa que no es veu, no s'explica, però quan passa, això va a 73-76, no sé si el que va passar per l'entremig. Però això sí que, bueno, això ho tenim que canviar-ho tot, perquè si no, aquí estem es perdent. Però això es va aconseguir perquè van aconseguir desenvolupar, no teòricament, aquí no hi havia cap acadèmic ni hi havia tal, sinó en l'experiència de classe, desenvolupar una forma efectiva de lluita que portava a victòries. I jo crec que aquest és l'impàs que tenim ara. És a dir, com es fa una forma d'acció col·lectiva que efectivament, no sé si ha de ser la fàbrica o el barri, més igual, que efectivament, perquè més cop que sí que això no es solucionarà mai acadèmicament, vull dir que això s'ha d'impulsar, que permeti victòries. És a dir, que allò que vosaltres acabeu, jo estic absolutament d'acord amb l'anàlisi que fa del fenomen Podemos i tot això, però que no sigui l'últim recurs. És a dir, que sigui tan sols una expressió més d'un canvi aquest ja de classe clarament i dirigit per la classe molt més global. Però jo us recomano sobretot llegir aquest llibre perquè fa pensar, perquè ens evidencia realitats que estan massa ocultes i perquè és un d'aquells llibres que permet construir el futur. Gràcies. Gràcies. La verdad és que vam molt bé de temps. Así que hi ha marge i jo crec que hi ha ocasió per entablar un debat abierto. Les invito a ustedes a que alcen la voz. Sí, bueno, jo quería comentar a lo que està comentant Xavi. Jo vine hace 4, ¿fue 4 o 5 anys quan vine con Pablo? 2013. Pues ara com 4 anys, no? A presentar el libro con Pablo, el librito este que sacamos que aún no había salido el 3M. 3. 3 años solo. Se te ha hecho muy largo. Madre mía, parece que ha pasado. No vi en el 2013. Bueno, pues yo, una de las cosas que comentaba en la charla era, mi crítica era hacia los partidos de izquierdas que en aquel momento estaba Izquierda Unida y la CUP aquí en Cataluña y claro, según el CIS y las distintas encuestas decía que el voto en estos partidos estaba en las clases medias altas en los universitarios. Además, había un dato por ahí muy curioso que era que Izquierda Unida tenía un apoyo muy alto entre los altos ejecutivos o así. Y yo ahí haciendo chistes, ¿está Izquierda Unida llena de ejecutivos? ¿Celibre 75? Ja, ja. Y lo terrible de esto es que han pasado los años, ha habido un 15M, ha habido Podemos y esa radiografía de clase sigue siendo muy parecida. Los partidos de izquierdas están recibiendo su apoyo mayoritario en gente muy formada académicamente, gente universitaria. Bueno, Podemos lo rompió un poco por la parte muy abajo del obrero no ha cualificado pero básicamente sigue siendo igual y claro, convertir o sea, traducir, conseguir que esa clase trabajadora consiga movilizarse ya no solo para ir a votar como te decías, que se organice más allá de incluso la del voto, creo que sigue siendo la clave y creo que de momento ninguno tenemos ninguna fórmula mágica y creo que ahí está la clave. El tema de las fábricas y tal, yo creo que el problema de hoy día es más ya no la ubicación porque hoy vuelven a estar ubicados creo que los trabajadores de mercadona o consumo o una gran superficie están compartiendo horas están compartiendo realidad el problema que es lo más más grave es el tema de la temporalidad o sea, en aquella época de la que hablaba Xavi los obreros eran hermanos y cuando decían hermanos no era una frase hecha no era porque llevaban 11 años o 10 años o incluso 20 años compartiendo tajo hoy día estás un mes en Telepicha tres meses en no sé dónde hay contratos hasta de una semana ¿cómo vas a crear vínculos de solidaridad con un tipo que igual está esta semana aquí y mañana está en otro sitio y tú luego estás a su vez en otro sitio? Creo que ahí está la clave la jugada la trampa que ha conseguido pues eso romper todos esos vínculos de clase que había antaño con la temporalidad tú para jugarte el pan por un compañero como decían eso me lo contaba a mí y es que estaba oyéndolo porque me decía a los años 70 la transición despedían a un chaval en una fábrica y no se ponía en huelga la fábrica se ponía en huelga todo el polígono y claro eso hoy día pues nos suena a ciencia ficción porque claro cómo vas a salir a jugar ya no tu pan sino el de los compañeros el de tus por alguien que es un extraño que es un desconocido que no es alguien con el que llevas años compartiendo tajos compartiendo manifestación compartiendo no sé creo que la clave está en la en la temporalidad y por eso claro por eso la fomentan de una manera tan descarnada bueno yo perdón porque se supone que tiene tiene que hablar el público pero aquí nos gusta chupar micro un poco no temporalidad y precarización también de las condiciones laborales sí lo que pasa es que precarización sumada al bombardeo constante desde la televisión desde los medios pérdida de conciencia etcétera y esa precarización hace que bueno tienes gente que ve clarísimo que hay que hacer una huelga pero no la hace porque me descuentan 100 euros o sea porque a lo mejor una huelga general no es ni siquiera para luchar por tu compañero de al lado una huelga general es algo más amplio o sea que es responder a un ataque que parece evidente que es nivel macro y ni siquiera para eso a pesar de ser conscientes de que hace falta hacer una huelga general entonces la gente piensa no claro pero y luego está todo este chantaje de la familia tradicional es una interpretación mía que eso no está en el libro que nos han vendido la moto de que para ser buen padre y buena madre lo primero que tienes que hacer en la vida es preocuparte de tus hijos y todo lo demás no importa entonces bueno no sé decía Martí que el que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo o sea si solo luchas por tu hijo pues mañana no te extrañe que el resto no tenga nada para comer incluso tu hijo entonces hay un poco uy me voy a comer el micro que ampliar la perspectiva y bueno es muy difícil ya no voy a hablar bueno antes de que os la gente tiene las aspiraciones la gente obrera tiene aspiraciones propresas que si tienen unas aspiraciones mismo entonces creo que esto es clave es un tema muy cultural también viendo todo lo que tú dices también pero esa base yo creo que es para mí básicamente la más importante de romper cambiar sus aspiraciones nuestras aspiraciones claro completamente de acuerdo pero sabes que ocurre yo lo decía en broma lo comentaba con Arantxa que desde la aparición del libro Chaps creo que ha sido ya una verdadera desgracia porque ahora ha surgido a la inversa cierta condescendencia o cierto paternalismo que todo lo que haga la clase obrera está bien porque sí o todo lo que haga el pueblo está bien per se no porque lo que haga sea bueno o malo sino porque es el pueblo o porque es la clase obrera así si la clase obrera le gusta consumir productos culturales provenientes de la industria cultural o le gusta tener aspiraciones burguesas como tú bien dices pues quienes somos nosotros desde nuestra urna de cristal que estamos todos muy formados para decirle a un obrero que está alienado es que ese es otro debate fíjate en el punto que estamos cosas que estaban yo quería superadas pues que existe una alienación que no somos clase para sí que somos pues también hay que discutirlo eso y claro yo creo que eso es un retroceso cuando hay gente que te dice no, no es que quién eres tú para ir a decirle a un obrero si está alienado no igual si se traga todos los programas de basura de la televisión está en su derecho y quién eres tú es que ese debate existe a ese extremo con esto de la posmodernidad y el relativismo hemos llegado a ese extremo en el que no le puedes decir a un obrero si Belén Esteban o los programas de Belén Esteban son basura porque entonces lo estás luego al hilo de lo que tú comentabas de vivir para los hijos mi padre era un obrero que tuvo muchos curros de mierda fue de un lado a otro hasta que encontró el trabajo de su vida entró en gas natural compañero de trabajo de Felipe González pero mi padre es de los que curra mi padre es de los que curra y sabe de gas y sabe de tuberías y sabe de calibrar una finca y demás y al punto de entrar en ese trabajo teniendo yo pues ocho o nueve años se dio una huelga una huelga en la empresa y mi padre estaba de contado temporal y mi padre hizo huelga visto ahora claro es una auténtica locura porque hoy día un padre de familia con dos nanos que va de curro en curro precario y de repente entra en una gran empresa no sé pues si es natural tipo Foro tipo Macosa una empresa de estas en las que los derechos laborales no son algo del pasado que se sumara a esa huelga en su momento pero claro él me lo decía claro porque le ha salido bien imagínate que lo hubieran cogido pero él me lo decía claro con qué cara voy a mirar yo a mis compañeros que están en huelga cuando no sé es que son cosas que hoy día nos suenan a ciencia ficción por eso a mi padre lo tengo ahí como un ser casi no sé como un héroe de verdad de los que no llevan capa y se pueden tocar y son de carne y hueso comentabas antes el tema de las huelgas de que la gente no quiere hacer pero la sensación que hay es de que ya no sirven o sea de que esas maneras de hacer ya porque yo lo veo con compañeros que te dicen no sirve para nada eso por un lado y luego también preguntaros el papel de los sindicatos porque creo que también han hecho mucho daño tengo una opinión de que los sindicatos son buenos porque realmente se consiguen muchas cosas a través de ellos pero creo que hay como una corrupción o están muy corrompidos que hacen que los obreros o las personas que pertenecen a esa empresa se acaben distanciando y los vean como los corruptos el pequeño corrupto es un poco saber vuestra opinión la verdad es que sí pero el sindicalismo era un tema que tocamos muy de es que daría para otro libro el sindicalismo y el sindicalismo lo tocamos muy de pasada pues bueno criticando la actitud pasiva de los dos grandes sindicatos mayoritarios si no hay momentos ahora mismo para hacer una huelga general que baje Dios o Marx y lo vea sí es que yo creo que no la convocan porque es lo que tú dices ¿para qué? si no pero es que creo que los sindicatos la crítica más justa o más feroz que se puede hacer ahora mismo a los sindicatos actuales es que solo se basan en sus afiliados han perdido lo que era la esencia de un sindicato de verdad antes un sindicato era era un espacio que eso es muy importante donde la gente iba donde la gente socializaba donde la gente no importaba si trabajabas o no tú ibas el sábado al sindicato a jugar al futbolín a esto que se ve en las pedis de los 80 de obreras de los mineros era un centro de esparcimiento y creo que que los sindicatos hoy día pues únicamente se centran en sus afiliados que cada vez son menos y se reduce a gente pues que está muy vinculada al sector industrial o a empresas grandes o a este tipo de y sí es que sería otro libro porque o sea pasamos muy de puntillas por el tema de los sindicatos también por no encendernos más porque porque telita habrá habrá otro libro seguro que lo que quiero decir bueno tema sindical lo conozco bastante bien por suerte por desgracia porque trabajé en uno de esos grandes sindicatos como técnica así que yo creo que no lo tratamos más porque no quería perder la poca amistad que todavía mantengo con algunos de los excompañeros que son maravillosas personas pero bueno yo recuerdo una vez que en una zapatería me echaron en mi periodo de prueba porque defendía a una compañera mentí que es algo que no hago porque me educaron en eso de no mientas y tal y mentí por tapar a la encargada de la tienda que no se había presentado porque se fue de fiesta y estaba en el hospital con un diagnóstico de ingestión de sustancias prohibidas y tal con 17 años la chica y bueno vino justo el dueño de todas las tiendas de Barcelona y yo dije que ya estaba por teléfono había dicho que estaba ahí llegó el dueño y vio que no estaba ahí total me echaron y lo primero que hice fue irme a comisiones mi sindicato de referencia supuestamente y me presenté ahí en la vía a la yetana y dije hola que tal me acaban de echar del trabajo que puedo hacer eres afiliada digo no ah pues tienes que pagar entonces si pagas te asesoramos y dije es que me acaban de echar del trabajo todavía no me han dado ni el finiquito no sé en fin es un poco triste ver y doloroso a dirigentes de comisiones que se pasan a la FAES que les dan medallas de mérito al trabajo que están hablando todo el día del consenso y el pacto social y pero que consenso si estamos en un momento de cabreo extremo de lucha de clases encarnizada a quien estás defendiendo o sea yo no voy a decir yo tengo muchas anécdotas que podría contar y no las voy a contar en público que darían para bueno no sé si acabaría yo en la cárcel por difusión de cierta información pero que las he visto con mis ojos y es como no puede ser que esto esté pasando ¿no? en un sindicato que se supone que defiende a los trabajadores y este sindicalismo de la renuncia y de la defensa que es lo que comentaba Xavi ¿no? o Xavier perdona me tomo aquí la confianza pues el tema el tema este de una lucha defensiva o sea es que ya nadie concibe hacer una lucha para reclamar es más cuando a ti te contratan en un sitio y tienes ciertos beneficios o ciertos derechos te dicen uy cuántos privilegios tienes ¿no? es como no perdona estos son derechos conquistados pero creo que la función sindical es imprescindible más necesaria que nunca y no olvidar que también hay otros sindicatos que no son los mayoritarios que tienen fuerza y tienen cada vez más presencia además de los sindicatos corporativos ¿no? que surgen precisamente por este descrédito que son los sindicatos de los enfermeros los sindicatos de no sé qué pero sí hay sindicalismo de clase no mayoritario pero sí muy combativo y que no quiero decir que esa sea la esperanza porque a mí me parece que en comisiones y en UGTA hay gente muy luchadora y hay gente que realmente se cree su ejercicio sindical pero bueno son instituciones complejas el desprestigio digamos que ha generado una gente que no se... Sí, mira yo quería preguntaros un tema que entiendo que ha ocurrido en la última época el tema del miedo el miedo que han transmitido a todo el mundo con perder tu empleo con perder tu bienestar social y que eso creo que pesa mucho a la hora de que nadie se hace de protestar aquí todos callados no te metas con el jefe con nadie porque es que es que vas a la calle ¿habéis hablado en el libro algo de este miedo que yo quise decir incluso pánico en la población? en el asalariado evidentemente Sí, lo comentamos se comenta Sí claro que hay claro que hay miedo es que a diferencia de cuando Marx dijo los obreros no tienen nada que perder salvo sus cadenas hoy creo que sí que tienen alguna que otra que perder sea la casa sea una estabilidad sea la capacidad de consumo porque si no tienes sueldo y no tienes capacidad de consumo automáticamente estás fuera de de todo o consumes el miedo es es complicado porque lo que comentamos antes ella decía que ahora hay mucha precariedad o sea cuando mi abuela fregaba escaleras no te puedes imaginar las condiciones laborales que había desde a bueno no quiero ni pensarlo desde abusos en la casa por parte del señorito a la niña que le ponían un taburete para que llegara la pila para fregar hasta ausencia de contratos de derechos en esa misma época si unos soberanos se manifestaban iba a la guardia civil y les abría la cabeza con un sable o directamente disparaban con munición real y pese a ello salían a la calle es decir el miedo operado claro que tendrían miedo claro que había un miedo a morir en una manifestación baleado o a que te encerraran o joder no hace falta remontarse a los años 20 o 30 mi padre en la época nuestros padres en la época de la transición sabía que militar en comisiones o ir a una mani o aún te jugabas a tu libertad como ir a la cárcel y ahí estaban y ahora hoy día pues bueno los motivos pues hay un montón de motivos creo que la televisión ejerce un poder mucho más más poderoso del que podría ejercer antes antes había dos canales y bueno todo el mundo sabía lo que tal hoy esa esa cantidad de información creo que desinforma un montón hay un montón de canales de televisión por cable de televisiones privadas de radios internet se genera y una una masa de información tan brutal que hace que al final la gente desconfíe de todo hasta de de los propios sindicatos o de figuras como la de pues eso gente como Podemos ¿no? cuanta gente hemos visto gente de izquierda que lo está pasando mal y hablan de Podemos como si no esto es lo que quieren es mira no han no han llegado ya quieren robar y ya tal es que el poder que ejercen los medios hoy día es muy difícil de contrarrestar y creo internet parecía una ventana a la esperanza ¿no? y sí que es cierto que ha abierto muchos espacios y ha abierto muchas ventanas pero al final lo que ocurre es que hay tanta información que es casi imposible estar meridianamente informado yo los tantos lo estaba hablando con Xavi bueno como es aquí en Barcelona lo de Madrid parece que claro al final conozco un poco lo que es mi ciudad y por lo demás porque es lo que veo lo que siento lo que puedo ir a ver en directo porque al final te llegan tantas informaciones hay una cantidad tan brutal de información que cuesta muchísimo estar informado pero hasta de lo que pasa en Barcelona que se supone que es un avionamiento que gobernamos y que es una locura de todo este magma de información y de y de datos y de opiniones y de se nos va de las manos muy bien para hacer el advogado del diablo digo por no porque no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho la frase además la frase me ha me ha llevado esto como acaba el manifiesto que es has dicho y en esa batalla salva sus cadenas y todo un mundo que ganar que yo creo es la otra parte que a veces nos falta o sea que es cuál es el mundo a ganar es decir que muchas veces ¿por qué digo esto? porque por ejemplo el 15M es verdad que podía ser mesocrático pero el nivel de aceptación era brutal no ha habido nunca un movimiento sociopolítico por llamarlo así movimiento sociopolítico que cuestionase el funcionamiento del sistema otra cosa si era para reformarlo o para sustituirlo pero que cuestionase el movimiento del sistema desde la transición hasta hoy no ha habido ninguno que tuviera el 85% de apoyos era brutal solo hay un movimiento social pero que no cuestionaba todo el funcionamiento del sistema sino solo una cosa concreta que es la de la guerra la guerra del Golfo que tuvo más apoyo pero era solo que no juramos a la guerra ¿qué quiero decir con ello? que efectivamente parecía que el diagnóstico era muy compartido es decir que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros que nos están robando que esto no es una democracia pero no es que el diagnóstico se haya compartido y otro es cuál es la solución y ahí está yo creo que ahí son unos grandes retos ¿por qué digo esto? porque es cierto que la conciencia de clase de los 70 no está aquí pero yo igual que existe un espacio profundo y creo que en el libro lo reflejáis o sea igual que existe un espacio profundo una luz que sale a los agujeros negros y se escapa de la misma forma que pasa esto yo creo que existe como una conciencia de clase profunda en este país porque si no porque tú decías Trump ¿no? la seguridad la campaña de Brexit que era muy claramente contra la migración no tanto el Brexit en sí mismo clase obrera la EPM clase obrera pero cuando hablas y cuando hablas de que es PA los fenómenos serán mejores o peores lo que estamos haciendo pero bueno o sea yo me acuerdo las elecciones de 20 de diciembre las elecciones de 20 de diciembre la discusión en Cataluña ahora ya nadie se acuerda por qué pasó lo que pasó pero la discusión en Cataluña era si ganaban Ciudadanos las elecciones en Cataluña y casi todo el mundo estaba la cosa entre Ciudadanos y Esquerra Republicana nadie da un duro por nosotros y ganamos nosotros y ganamos en los barrios básicamente ganamos en los barrios ganamos en toda la área metropolitana menos en una ciudad que no ganamos San Cugat que quedamos segundos que yo flipé o sea que tampoco digo hostia hasta en San Cugat segundos pero entonces ¿qué quiero decir con esto? que evidentemente yo creo que y además lo reflejáis muy bien tanto en lo que decís como en el libro que hay problemas profundos que esto no es lo que debería ser y debería ser mucho más pero que comparado con otros fenómenos que están pasando en el mundo y esto puede responder a que efectivamente pues haya gente que se haya implicado y todo y que ha construido propuestas pero yo siempre he tenido la sensación de que hay como una yo como lo diría yo soy de Sabadell y Sabadell antes había fábricas y estaba la unidad hermética la unidad hermética ahora nadie la conoce como una fábrica es una zona de pasárselo bien pero no nadie sabe bueno sí que se sabe pero sí que es verdad que por ejemplo en Sabadell o en el Baix a veces no es consciente a veces menos directo o sea a veces no es como sé que pasó esto y pasó lo otro y eso configura pero sí que hay una cierta perspectiva del mundo no sé cómo llamarla que igual no se codifica claramente como conciencia y a clase que igual está mezclado con muchas cosas de las que decís pero que algo sigue estando ahí y eso es exacto y eso explica por qué evidentemente la hipótesis podemos seguro que es pues Pablo y Íñigo vosotros lo decís no creo pero yo no sé si esto hubiera podido pasar en otro país esto pasa porque hay algo que va más allá de eso hay unos códigos compartidos que a veces son contradictorios con otras cosas que se piensan no digo que sea coherente no digo que se activa es decir hay una cosa que todo el mundo esperaba con la crisis económica con la crisis económica se esperaba que aquí hubiera progroms es decir que hubiese unas grandes unos grandes ataques a la figura del migrante no digo que no haya casos de xenofobia pero aquello que se esperaba de inicio no pasó y no es porque la gente o sea una cierta esperanza y confianza precisamente en esa cultura de clase que vosotros reivindicáis que es cierto que se ha querido destruir que es cierto que no se ha visto reconocida que es cierto que se ha fracasado mucho pero también es cierto que llevamos casi 100 años en esa cultura de clase que algo algo sigue o sea podemos en mi sentido aún podemos agradecer a todos esos que nuestro presente tenga esperanza yo en ese sentido y eso no puede ser yo estoy muy de acuerdo con lo que decís no sé pues ya está precisamente pero algo sí que pasa porque si no no está pasando lo de lo de lo de no pasa lo de Trump no pasa y pasan otras cosas que también son bestias pero son bestias en otro sentido y eso es bueno Sí completamente de acuerdo creo que el 15M fue una vacuna frente a esa esa extrema derecha xenófoba y populista y ahí lo de lo que dices creo que fue muy interesante cuando salió el video este de Suárez reconociendo lo que todos ya sabíamos que nos hizo una consulta sobre el modelo de Estado porque porque la perdían y creo que eso es muy interesante porque después de 40 años de represión de dictadura de oscuridad después de de meterle el miedo a la gente porque yo recuerdo mi abuela que me decía no te metas en política que hay una manifestación no vayas el primero con la bandera que es el primero es al que después de 40 años de meterle el miedo a la gente hasta el tueta si se hubiera hecho una consulta en el 77 hubiera salido que el pueblo español quería una república y es algo que me hizo sentir orgullo de decir joder 40 años de represión no han servido para doblegar hasta el último y la gente porque siempre para justificar a veces el colaboracionismo de algunos partidos durante la transición se decía no es que había mucho miedo es que los militares oye pues igual la gente tenía miedo pero igual le apetecía aparcar ese miedo y si hubiera habido una consulta se hubiera votado se hubiera votado república y de verdad cuando salió la noticia esa fue de orgullo de patria pero en el sentido bien de la palabra de decir joder 40 años no han servido para que la gente claro habría que ver si hiciera esa encuesta hoy yo quería decir que me parece fundamental lo que has comentado Chave de lo del mundo alternativo porque porque aquí y ahora bueno como tenemos varios representantes de la izquierda aprovecho para hacer amigos me parece que la izquierda alternativa o transformadora como se le quiera llamar tiene gran culpa en esto porque lo alternativo no pasa por el anticapitalismo ya y esto se explica por cómo ha sido la evolución del comunismo en este país como el partido comunista optó por una vía eurocomunista en lugar de optar por la ruptura en determinado momento histórico y uno por ejemplo hace un año o así estaba revisando unos datos del voto en el cinturón rojo de Barcelona a principios de los 80 y había 20.000 partidos a cual más revolucionario en su título de facción revolucionaria de la facción y partido del trabajo del trabajador auténtico y bueno cosas así pero que denotaban que había una radicalidad o sea que la gente estaba dispuesta incluso a entre comillas tirar su voto porque creía en ese proyecto y además había un nivel de debate muy alto porque los matices eran importantes a veces matices que desde afuera uno dice uff que absurdo pero bueno esas cosas que nos gustan a los comunistas y yo digo esto como una reflexión donde me incluyo también porque ahí está mi militancia incluso de estos movimientos que surgen con el foro social mundial y todas estas cosas pues es un un mundo alternativo pero muy naif muy de bueno vamos a hacer unos cambios de ecologismo y tal pero nadie explica que el capitalismo es antiecológico per se y que el capitalismo o sea que el ecologismo capitalista es un capitalismo verde que no va a solucionar el problema tan grave que tenemos en este planeta que es que nos lo estamos cargando y que como sigamos así va a desaparecer los animales el ser humano mismo o sea ya de hecho hasta no nos podemos reproducir porque somos todos infértiles y toda la historia estaba leyendo un artículo sobre eso entonces el 15M si tuvo componentes algunos más radicales pero también era un movimiento que quería recuperar pues el estado de bienestar perdido y todavía estamos en esa fase incluso podemos no plantea una ruptura porque no están dadas las condiciones no sé porque es muy difícil uno puede hacer así o habla con los de su célula o con sus colegas de la militancia y dice no, sí estamos aquí al borde de la revolución bolchevique y luego sale a la calle y dice no, pues va a ser pasado mañana me parece pero quería hacer énfasis en eso de la responsabilidad que tiene la izquierda porque de la derecha no se puede esperar nada pero sobre todo la izquierda revolucionaria o sea de ya hablar y decir las cosas por su nombre el capitalismo es insostenible o sea es que es evidente pues empecemos a denunciarlo claro cómo se hace eso para conectar cómo se transforma esa rabia que existe esa conciencia que existe en que te apoyen cómo luchar contra ese descrédito con que no piensen que tú te metes en algo y ya buf esto esto es porque se cree beneficiado incluso gente que se queja de la corrupción y luego te dice ah tú estudias ciencias políticas a ver si te metes a política y robas algo y me das y esto te lo dice una persona que hace un minuto se estaba quejando de la corrupción y de los políticos o sea es muy complejo el ser humano y es muy difícil pero bueno creo que cada cual tenemos que poner de nuestra parte sí pero es que claro tú puedes decir gritar en mil canales y en mil manis que el capitalismo es insostenible pero luego sale el señor Joffes Arkham este idiota este en la sexta noche el emprendedor diciendo que hay que emprender y que si eres pobre es porque quieres y porque no te has esforzado lo suficiente y lo ven ocho millones de personas sabes claro competir contra eso es complicadísimo incluso al hilo de lo que comentabas de claro Podemos no va más allá claro el otro día hablaba con estaba este fin de semana con Albert el diputado de la Rasta famoso en el Piojoso según Celia Villalobos y claro comentaba claro el programa de Podemos decía no a la hora de hacer el programa era un lío porque claro lo que están pidiendo para Canarias o para Extremadura dicen los de Euskadi que ya lo tienen lo que hablamos de la realidad plurinacional y era como vamos a hacer un programa si lo que estamos pidiendo aquí pues una serie de cosas muy muy básicas para Canarias o Extremadura y Andalucía nos parecen la revolución mientras que en Euskadi ya lo tienen no y era como de ostras como ahí entraría la cuestión de la plurinacionalidad en el Estado Español y claro que es que es complicadísimo a veces creo que es fácil adelantar por la izquierda y decir yo tal pero claro luego materializar eso ojalá ojalá se pudiera y ojalá hubiera fórmulas y sí ojalá hubiera fórmulas mágicas y a base de gritar una cosa mucho se materializara pero luego la realidad social la realidad mediática nos damos de bruces con ella en plan pragmático en plan ahogado del diablo yo sobre esto de ir más allá ¿qué significa ir más allá? y esa es la pregunta para mí o sea porque vamos a ver entre un socialdemócrata de verdad que es verdad que no hay pero si hubiera uno ¿no? Cisanes de Barro eso es verdad mira ahora me quedo muy mal Cisanes de Barro es un socialdemócrata de verdad y y un anticapitalista yo creo que hay como dos posiciones el socialdemócrata considera que se pueden hacer cosas dentro del capitalismo hacer pacto social avanzar en derechos y el anticapitalista considera tiene un diagnóstico diferente ¿sí? pero es pues propositivamente que propone el anticapitalista socialdemócrata o sea por tanto el problema final no es una discusión porque o sea ahí puede haber una discusión de radicalidad pero la radicalidad es de principio no de final en la medida que no es de final a veces acaba convirtiéndose en una discusión de identidad y las discusiones de identidad por sí mismas no creo que lleven muy lejos porque no son operativas políticamente entonces para mí el problema es esto lo decía lo que decía Benedetti creo que era Benedetti cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas y ahí tiene que haber un punto de humildad y para mí significa ver qué significa ahora mismo un escenario postcapitalista y eso no se construye teóricamente yo yo por ejemplo existe la clase obrera por decir existe la clase obrera y la conciencia de clase porque un señor llamado Karl Marx habló de la clase obrera y la conciencia de clase no existía antes que el señor Karl Marx Marx lo que hizo es analizar una realidad que ya habían creado los trabajadores y las trabajadoras si queréis lo sistematizó le dio ponencia no quiero quitarle méritos mucho menos pero existiría si no hubiera nacido un tío que se llama Marx la clase obrera existiría o sea no sé tal pero seguiría existiendo eso que significa que muchas cosas las tenemos que experimentar por ejemplo lo planteo yo antes era antes de ser lo que antes de ser historiador que me apasiona y tengo pretensión de volver a ser historiador en breve tiempo a ver si lo consigo pero en un momento que ya me liaron que fue cuando me hicieron un comisionado de memoria histórica y de planificación estratégica nadie sabía lo que era esto la planificación estratégica decía este tío es de memoria histórica que de hecho me tocaba esto un poco la memoria obrera la memoria de los barrios todo esto y había una cosa que se llamaba planificación estratégica que nadie sabía este tío que se dedica no lo hice porque después me presentaron de candidato ya no tuve tiempo pero era esa reflexión profunda nosotros llegamos a una ciudad que es el ayuntamiento de Barcelona y que nos encontramos con una ciudad digamos de gestión vamos a ser suaves social liberal y decimos ¿qué podemos pretender hacer aquí? transitar hacia una ciudad de gestión social demócrata porque claro tú puedes hablar de contrapoderes populares pero si no existen eso es como cuando Lenin decía todo poderos soviets había soviets el Partido Comunista Español cuando se declara la república en España el 14 de abril la primera consigna que lanza es todo poderos soviets y había Maurín que dijo ¿pero qué soviets? aquí no no hay ninguno tampoco era una creación de Lenin los soviets existían antes de que Lenin pensara algo sobre ellos los soviets los crearon los obreros y las obreras de Petrogrado básicamente y se extendió como tal bueno entonces dijimos bueno ¿aquí qué podemos expirar? pues intentar hacer transitar la ciudad hacia políticas redistributivas claramente una fiscalidad progresiva y esto es que inicialismo además municipal que vete a saber tú ordenar el tema del turismo que hubiera la redistribución y eso es lo que queremos hombre pues tampoco querríamos ir más allá en ese más allá y ahí el tema este lo que tocaba de este estrategico era esto era ¿cómo podemos empezar a construir experiencias de economía y de vivencia diferente que sabemos que no podemos aplicar porque no estamos seguros o sea tenemos que reconocer que nos cambiaron las preguntas pero que empiecen a funcionar para construir alternativas de futuro o sea que igual no podemos o sea que esto no lo podemos hacer extensivo ahora mismo y yo creo que esa voluntad porque lo que decías tú esa voluntad no la podemos abandonar jamás y hay el peligro que la abandonemos eso sí cuando entras en un institucional ese peligro es evidente pero esa voluntad de decir que efectivamente que hay un problema de eso lo que decías tú la crisis ecológica en cierne es brutal que hay un tema de que el modelo económico es injusto pero además de injusto tiene peligros evidentes de implosionar y que por lo tanto tú tienes que transitar en una sociedad que sea ya radicalmente diferente pero eso que antes parecía muy solucionado tú te miras los libros de marxismo de los años 70 es algo brutal se llaman yo tengo comprado muchas cosas de estas se llaman transición hacia el socialismo una economía planificada o sea era como ya todo el mundo estaba debatiendo cómo iba a ser la cosa ahora tú compras libros de estos real socialismo real no pero aquí también había Maurice Dove Maurice Dove que decía en Estados Unidos escribía sobre no sé qué lo discutía con Sueci y entonces hacía una discusión de cómo tenía que ser la transición al socialismo y tal y ahora tú vas y no hay eso también lo decía Marx que cada época se imagina que yo que puedo realizar y probablemente en nuestra época hay muchas cosas que imaginan el pasado que ya sabemos sabemos que ahora mismo tenemos que empezar un poco más atrás que en eso hay el peligro de convertirnos en una sociedad democrática de personas social liberadas traidores puede ser yo como voy a ir pronto pues ya que se apañen no no pero que ser conscientes de ese peligro yo creo que es la mejor vacuna contra lo que pasa o sea yo no ser conscientes de que ese peligro existe cuando estás en un institucional y que eso es que es muy fácil o sea ahora estoy en el congreso y me planteo o sea porque es que no tengo más tiempo me planteo lo que hay en el congreso o sea la semana que viene hay una interpelación hay no sé qué los problemas son estos antes cuando estabas fuera te planteabas cosas un poco más grandes porque ahí está cada día tal y ahí está ahí hay peligros es evidente yo creo que tenemos que ser conscientes de ese peligro para que no pasen pero que esa voluntad no debemos abandonar sí la verdad es que el tema de las etiquetas creo que el eje político se ha desplazado tanto a la derecha que lo que antes era un socialdemócrata hoy es un social liberal o algo incluso peor y los antiguos comunistas se ven obligados a estar en la en la socialdemocracia pero creo que no nos beneficia el tema de las etiquetas yo siempre pongo el ejemplo del Reino Unido en los años 60 en la práctica o sea más allá de etiquetas más allá de etiquetas más allá de la retórica creo que económicamente eran vamos creo que la Venezuela de Chávez no llegó a a los niveles de protección social que tenía el Reino Unido en los años 60 los grandes sectores nacionalizados la energía el agua el transporte la leche no había una retórica socialista ni una retórica incendiaria de esto es el Estado revolucionario pero en la práctica más allá de todas esas retóricas incendiarias era joder era algo que vamos hoy día serían medidas tildadas poco menos de radicalismo vamos radicalismo hasta que llegó Thatcher bueno en los 60 en los 70 había pues eso la energía el gas la electricidad la universidad la escuela se daba se daba de comer a los niños a las escuelas que es una medida que se cargó Thatcher lo de quitar la leche a los niños cuando llegaba y claro se ha desplazado todo tanto que hoy día esas medidas nos parecen una auténtica utopía casi y bueno y es un poco con lo que nos toca bregar hoy día simplemente por decir para mí el principal problema de que la utopía en sí misma desaparezca es un problema de techos es un problema de aspiraciones utópicas aún asumiendo que son aspiraciones utópicas la desaparición del deseo del deseo de la utopía esto que Jameson llama el deseo de la utopía provoca la segunda frase famosa de Jameson que es es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo entonces es cierto que la praxis política se estrella contra el deseo pero el deseo vitaliza la praxis política entonces hay que pedir mucho para luego claro no te se olvida ese deseo bueno me temo que sí me temo que esa dialéctica entre utopía y praxis es una dialéctica que ha estado en el pensamiento político desde el siglo XVI hasta hoy en el momento en que uno de los dos valores que evidentemente es el utópico desaparece detrás de él se va toda posibilidad de cambio que eso es básicamente lo que el neoliberalismo ha conseguido es mucho más allá fijaos como cuando nosotros queremos escenificar un conflicto de clases tenemos que ir al conflicto de clases que vimos de manera directa que vimos digamos físicamente real que fue el de Margaret Thatcher Margaret Thatcher se enfrentó policial y militarmente a los sindicatos en España no hizo falta en España no hizo falta y nosotros tenemos que siempre tenemos que ir a Margaret Thatcher tenemos que explicar Margaret Thatcher hizo falta porque lo hizo de sopetón aquí se ha hecho de forma mucho más pausada y paulatina en el tiempo mucho más prolongada en el tiempo aprendiendo creo que de Margaret Thatcher sin duda de la noche a la mañana dijo los mineros mandan más que el sindicato minero manda más y eso no puede ser con la policía a la calle y con los medios de comunicación hubo ahí también aquí se ha hecho muy poquito a poco yo quiero decir unas cosas solo por el 83-84 el nivel de conflictividad que hay en el Estado español con todos los temas de la reconversión industrial es una brutalidad enorme reinosa o sea que a ver claro Margaret Thatcher es absolutamente espectacular además porque es la que lo inicia Reagan es Thatcher Reagan lo hace con los sindicatos de aviación que también genera un conflicto ahí brutal precisamente para acabar con ellos pero Thatcher es la que representa la revolución neoconservadora es los que piensan y ahí además es brutal porque además construyeron una estrategia casi militar ellos preven que van a provocar una huelga general minera y preven cambiar cómo van a funcionar los sistemas de suministro de energía en Gran Bretaña a crear unos cuerpos especiales que gastan más en la gran huelga minera de que duró un año que es de 84 85 si no recuerdo mal gastan más que en la guerra de las Malvinas o sea es una guerra y además Thatcher en sus memorias lo explica perfectamente o sea con servicios secretos y todo Thatcher además lo plantea o sea ahí Thatcher tiene conciencia de clase pura si queréis porque tal pero en el caso del Estado yo creo que hay momentos también hay este 83-84 que se cargan los grandes centros industriales o sea la referencia de lo que habían sido los grandes espacios míticos de conflicto obrero en el Estado bueno quedan vosotros sabéis dos mineros pero hay todo un proceso de reconversión industrial durísima y a pesar de ello porque muchas veces por ejemplo yo en el Congreso que oigo cosas que me dejan así cuando te dicen no fue el PSOE el que creó el Estado del Bienestar no he tenido que contestar porque bueno porque a veces no te dejan el micro pero pero bueno la inversión social en educación y sanidad la gran inversión social que hay en este país en educación y sanidad es después de la huelga general de 88 después del conflicto 87-87 que es un conflicto básicamente de estudiantes de enseñanzas medias y de formación profesional que es el único conflicto la única movilización social que echa un ministro no había ninguna otra movilización social que es Maravay en este caso que haya conseguido echar un ministro la sala hay gente que sí que lo recordará otros son muy jóvenes pero se se simbolizó por el cojo Mantecas no sé si recordáis el famoso cojo Mantecas que bueno fue toda una historia y me acuerdo y bueno y en esas manifestaciones se tiraron tiros además tiros de polis cogiendo pistola y tirando tiro no tal y después hubo el conflicto del 14 de F brutal que es verdad que ahí hay un tema de televisión y hay todo el tema de los medios porque de hecho las huelgas que hay en los 90 creo en el 92 93 hay algunas que hay más participación de trabajadores y trabajadoras que la 14 de pero la 14 de estaba centralizada en Torre España la televisión y hubo un trabajador o una trabajadora no sé que apretó el botón y no hubo tele durante todo el 14 de con lo cual la sensación de victoria era chuta porque habría la televisión y no había nadie fueron listos y cambiaron el sistema con lo cual ahora no hay nadie que pueda apretar un botón y acabe con la televisión y a veces participa más gente pero después o sea que yo que aquí ha habido conflictos de clase potentes también que no es y ha habido luchas duras y han sido luchas que al final efectivamente pues mira las huelgas solidaridad se perdieron y se perdieron muchas cosas pero que también hubo un o sea quería decir la clase obrera del Estado no se rindió tampoco o sea lo que pasa es que bueno la situación ha sido la que bueno es igual que además yo me tengo que ir os pido disculpas porque me tengo que ir a Madrid por tanto os agradezco muchísimo esta tarde maravillosa que me habéis hecho pasar gracias no sé si hay alguna pregunta más algún comentario más cuando habéis hablado de los de los sindicatos yo sí que animar si se puede a los autores que si hacéis una segunda una segunda parte hay que dedicarle más más hojas le dedicáis unas líneas pero las líneas que le dedicáis a mí me parece que son muy acertadas porque a la hora de explicar cuál es el Estado de la clase obrera hoy y señalar los culpables me parece que la burocracia sindical por no hablar de los sindicatos y parecer uno de intereconomía tirándose contra los sindicatos sino las direcciones de comisiones obreras y de UGT desde los años 80 y sobre todo de los 90 son agentes directos del Estado en el que se encuentra objetivamente y en gran medida también subjetivamente en cuanto a desorganización importantísimos sectores de la clase obrera cuando hacéis el repaso de las reformas laborales ahí explicáis que muchas reformas pasan con la condescendencia de comisiones y UGT y otras pasan directamente con la firma a favor de comisiones obreras y UGT o sea no sé todos los jóvenes que estemos hoy aquí hayamos trabajado en una ETT o por una subcontrata o con alguno de los múltiples contratos temporales que hay o lo que sea tendríamos que saber que eso lo hemos hecho gracias a que comisiones obreras y UGT lo firmó y luego todo lo que han firmado no en pactos de Estado pero si en las empresas tablas B con convenios de segregación bueno todo lo que no sé grandes empresas como Telefónica todo lo que ha acabado convirtiéndose en una múltiple escala de subcontrataciones todo eso viene con la firma y con el aval de comisiones obreras y UGT y si no no se hubiera podido hacer o hubiera sido mucho más costoso de realizar y hubieran tenido que haberse más derrotas como las de la reconversión que también estaría bien que analizáramos por qué se perdieron las reformas de la reconversión cuando habéis dicho que esto no era Gran Bretaña o que allí fue digamos a guerra abierta y aquí fue a poco a poco bueno yo creo que también tiene que ver con que allí lo hizo el Partido Conservador y aquí lo hizo el Partido Socialista entonces el Partido Socialista lo podía hacer a poco a poco y con alguna colaboración que otra estrella que fundamentalmente eran las de las direcciones de comisiones obreras y UGT que cuando no les tocaba cuando no quedaba más remedio luchaban y luchaban y hacían grandes gestas pero en general han sido los agentes de que aquí haya una precariedad horrible y a mí lo de la yo no sé una anécdota breve yo me afilié a comisiones obreras con 19 años y trabajaba en Mercasaragoza porque yo soy de allí y cuando me fui a afiliar al sindicato los tíos en vez de o sea yo fui obviamente a la Federación de Comercio para que me defendiera me tenían que defender algo la sección sindical de Sabeco trabajaba para Sabeco pero en Mercasaragoza porque claro mi contrato lo firmé en una ETT así que yo era un trabajador de oficina o sea en los tipos hace ya mucho tiempo de esto pero o sea no les entraba en la cabeza que alguien de ETT o sea cuando entraba alguien de ETT al sindicato a afiliarse fíjate si le daban importancia que no tenían ni la sensibilidad o la perspicacia de bueno que se afilie a su gremio aunque bueno sí legalmente está trabajando para una empresa de trabajo temporal que es una oficina pero no estás trabajando en la oficina estás trabajando o sea tenían una por eso que nunca nos han defendido y nunca nos han nunca nos han organizado ahora yo lo de los sindicatos me parece que es importante resaltarlo porque también como el libro tiene una carga política o de intentar servir para abrir la reflexión y el debate y por cómo se puede empezar a recuperar la clase trabajadora para mí es importante en la otra parte también cuando habláis de que la clase obrera ha perdido mucho conciencia de clase organización etcétera etcétera yo creo que hay señaláis responsables señaláis a los sindicatos a las direcciones en un punto a la izquierda a la academia a la izquierda académica todo esto pero yo creo que también incluso para ver los nuevos fenómenos políticos actuales qué relación tienen con todo esto qué relación tiene con la clase obrera y qué relación tienen con la misma burocracia sindical porque yo echo muchas cosas en falta de los nuevos fenómenos políticos primero que el discurso es ciudadanista es de revolución ciudadana es de ciudadanos para arriba ciudadanos para abajo los de abajo contra los de arriba pero esencialmente es ciudadanismo lo que se está planteando y para mí eso creo que también contribuye a mezclarnos a todos o a ser todos parte de la etérea ciudadanía y aquí somos todos ciudadanos y por lo tanto no creo que ayude mucho a recuperar la conciencia de clase trabajadora en segundo lugar la relación con la burocracia sindical a mí estoy cansado o sea estoy deseoso de que alguien hable de la casta sindical igual que se podría hablar de la casta universitaria que tampoco se habla yo lo de los catedráticos no sé yo espero que si algún día hacemos una revolución no estén los mismos catedráticos porque creo que son parte del aparato reproductor ideológico y que toda esa casta habría que limpiarla también pero la casta sindical nadie la menciona es más más bien hay un cierto acercamiento que a mí me preocupa en los últimos meses con esas direcciones de los sindicatos que son parte de y una parte incluso que es Izquierda Unida tiene una relación orgánica con esos sindicatos huelgas aquí en Cataluña importantísimas como la de Panrico de hace dos años o tres fue una huelga traicionada por comisiones obreras pero por Izquierda Unida eran los que dirigían la Federación Agroalimentaria dirigentes de Izquierda Unida son los que dirigían la Federación Agroalimentaria entonces para mí eso es problemático incluso la relación que tienen los nuevos fenómenos políticos como Podemos o eso cuando hay luchas obreras por ejemplo aquí en Barcelona hemos tenido porque está bien lo de los poderes y contrapoderes yo entiendo que se llega a un ayuntamiento se está en minoría y demás pero cuando hay contrapoderes en este caso contrapoderes obreros por ejemplo cuando surgió aquí la huelga de TMB que fue una huelga de varios días el ayuntamiento en vez de salir y decir no, viva la huelga de TMB y es verdad lo tenemos muy difícil porque estamos en minoría entonces no vamos a poder acabar con los directivos o lo tenemos muy difícil pero como lo tengo muy difícil aquí porque estoy en minoría viva la huelga de TMB y seguir así hasta que hasta que logremos acabar con los directivos y con la precariedad laboral bueno en vez de hacer eso sale y de los directivos ni una palabra pero de los trabajadores de TMB salgo con la nómina esta es la nómina de los trabajadores son unos privilegiados esto es una huelga que secuestra o sea el mismo discurso que haría cualquier gobierno de derechas contra una huelga del metro entonces a mí como grito que decía Xavier Domenech del libro pues no sé creo que que es para no sé si para meter más el dedo en la llaga pero en qué sentido los nuevos fenómenos políticos tanto por una cuestión de programa de discurso de moderación etcétera etcétera como sobre todo cuando se tienen que relacionar con luchas obreras la ubicación que tienen no va muy precisamente en apoyarse en ellas para conseguir recomponer eso sino que que por lo menos en los momentos que las grandes huelgas que han habido las grandes luchas o pequeñas o con los manteros o no sé ha habido otros conflictos en los que la ubicación es pésima es una ubicación de ubicarse como se ubicaría un gobierno no sé convencional de los que teníamos antes que del PSC o de Convergencia bueno estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho tendría algunos matices porque no creo que sea lo mismo tampoco pero nosotros en el libro si le metemos bastantes pullitas a Podemos y de hecho hay un apartado donde nos dedicamos a hablar de Podemos como el partido freudomarxista que debería matar al padre en un apartado muy polémico destacando que Podemos tiene una composición de clase que explica todo ese discurso ciudadanista y creo que esa composición de clase a veces también explica que dentro de esa izquierda que se supone alternativa se digan cosas que no conectan con los barrios como lo que has dicho de TMB no quiero criticar a la compañera concejal que llevaba ese tema porque me merece respeto personal y político pero fue un error como se manejó desde el ayuntamiento bajo mi punto de vista también el tema de Panrico es una lástima supongo que estará abajo porque no le han dejado entrar una compañera y amiga que ha escrito un libro sobre la huelga de Panrico que es Panrico la Vaga Mesllarga de Homera Rossetti junto con Isabel Benítez un libro que recomiendo que lo podáis leer y ahí se ve perfectamente ojo también ahí se ve como Enrique Lillo creo que es un hombre está luchando por los trabajadores de Panrico y se enfrenta a sus compañeros de la federación o sea las cosas tampoco son blanco-negro o sea no es como todo un bloque compartimento o estanco de todo comisiones es corrupto y todos son unos no, no, no digo que tú digas esto yo estoy sí, sí por eso hay gente crítica también comisiones está en su sector crítico y como comisiones cualquier otro sindicato o institución o partido y bueno eso que básicamente la clase importa y la clase condiciona y también la clase perdón porque voy a hacer un comentario de una cosa de Podemos cuando Espinar se compra su piso sale todo este escándalo que sabemos que es una manipulación de los medios para embarrar las primarias de Madrid y con una intencionalidad política determinada para mí el problema no era tanto lo que hubiera hecho o no Espinar Ramón Espinar sino cómo se manejó eso yo recuerdo un documento que hizo Podemos que colgaron en la red para justificar el comportamiento y acaba diciendo es que Espinar tuvo que vender el piso después de dos años y no puedo vivir ahí por una situación de precariedad entonces una persona que está revolviendo en el contenedor de la gasura como veo yo a la gente en mi barrio aquí en Barcelona por las noches en los supers que lea que Ramón Espinar es un precario porque se compró un piso teniendo 21 años con apoyo familiar perfecto ole muy bien pero claro no entro ya de quién es hijo y todo eso y de dónde saldría el dinero pero eso a la gente le enerva eso no se puede hacer entonces yo creo que aquí todos tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica lo que pasa es que el enemigo es tan persistente y tan tan poderoso que uno se pone en lo defensivo y acaba justificando estos debates en la izquierda y los he tenido con compañeros anarquistas que te dicen no porque la colau porque no sé qué y tú ahí defendiendo al ayuntamiento y bueno a lo mejor tú compartes críticas pero te pones en una posición de bueno es que hemos conseguido esto está muy difícil bueno es complicado sí sí la verdad es que tienes no se puede apelar nada a lo que has dicho es una pena que se haya ido Xavi ¿cómo? hubiera estado bien que estuviera Xavi pero bueno no es de ahora en todas estas batallas que comentaba él de los años 80 cuando la reconvención industrial desde Euskalduna la batalla de Euskalduna hasta altos hornos de Sagunto hasta era siempre comisiones y UGT los que reventaban los que iban por detrás o sea en vez de ir un paso por delante de los trabajadores eran siempre los que hacían de muro de contención a los trabajadores y no se os ocurra traer los cohetes pero es que no es de ahora o sea viene ya de cuando había conciencia obrera y de cuando se montaban esos esos pitotes y respecto a lo que comentabas ya es que al final pasa eso que el enemigo es tan poderoso y el el cerco mediático es tan brutal que a mí bueno yo creo que nadie me puede acusar de no haber hecho críticas a Podemos o sea a Pablo se lo he dicho en su cara y en donde haga falta y a Pablo ya que nada falta pero claro cuando estás en esa situación de fortaleza cercada con todos encima de ti estás más repeliendo ataques de la derecha del PSOE de tal que al final haciendo un trabajo crítico ¿no? que es que se pierde que se pierde porque el ataque es tan brutal y tan permanente que estás todo el rato repeliendo lo que te viene de fuera y no tienes tiempo apenas para poder construir ella como decía creo que no sé dónde de ahí que decía que el libro era muy acorde con las teorías de Podemos yo creo que no es así ¿no? creo que les metemos bastante caña desde el respeto y desde pero sí creo que al final llega un punto que es todo el asedio tan brutal que estás más defendiendo el proyecto en general que intentando dentro de ese proyecto discutir pues cuestiones como lo que tú dices cuestiones de la ciudadanía cuestiones del discurso este de no hay clases todos somos ciudadanos ostras ojalá hubiera más tiempo y más espacio para poder discutir eso que estar desmintiendo Pablo dijo que iba a montar un partido de la clase obrera el otro día se vino arriba si no se preocupa si bueno ahora mismo en Podemos hay un debate bastante encarnizado respecto a eso respecto a hacia donde tenemos que tirar hacia donde tenemos que debate abierto no sé si tenemos hola sobre todo gracias por el libro y por la presentación y os quería hacer una pregunta muy breve yo como miembro de la clase obrera creo que que creo que tiene conciencia de tal siempre he pensado que en la cuestión nacional ya desde la época de la segunda internacional ha sido un tapón muy fuerte a la hora de crear conciencia de clase conciencia obrera porque de alguna manera el discurso mediático o la ideología imperante les ha ido antes a hacerse a identificarse con su nación que con su clase ese escollo claro si no lo pudieron saltar los de la segunda internacional como lo saltamos nosotros lo saltamos lo esquivamos lo bordeamos y una puntualización solo hubo un momento del libro que me emocionó mucho porque habláis de los diseñadores gráficos como clase obrera he tenido esta discusión un millón de veces y cojones verlo escrito pues aún no le anima ¿sabes? claro al final una de las cosas que comentamos en el libro es la clase obrera para sí pues bueno los diseñadores gráficos ya no los diseñadores gráficos una chica que trabaja en Zara lo más probable es que no se consigue de clase media por mucho de ir vestida y no llevar un mono ni ensuciarse de grasa ni claro combatir eso es que es tan tan difícil el tema de la cuestión nacional ostras y más aquí en Barcelona yo la verdad es que soy bastante luxemburgista en ese sentido soy más luxemburgista que leninista así que imagínate mejor no digo nada aquí en Barcelona se lo paso la pelota que hay ya gracias gracias no sé si respondo a esto no sé cuando vuelves cuando vuelves a México creo que no voy a tener trabajo en mi vida en Barcelona no bromas aparte nosotros tenemos un posicionamiento muy polémico en el libro que aborda el tema nacional el caso de las votaciones del 27 de septiembre del año pasado fue verdad y el tema del procés que bajo nuestra lectura es un movimiento un proceso valga la redundancia donde la clase trabajadora en términos generales está bastante ausente sobre todo aquella que vive en el cinturón rojo de la provincia de Barcelona que no olvidemos es la área más poblada creo que se concentra el 60% de la población catalana claro cuando tú haces una lectura de clase del procés ya te salen bueno el errosista españolista no sé qué a mí me me asombra a veces leer algunos análisis maravillosos de gente que habla de esto y que parece que toda Cataluña estuviera en la cadena humana y tal sin duda había un porcentaje muy 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 importante y considerable de la sociedad catalana apoyando esto pero a mí me da la impresión de que esta gente no se pasea mucho por los barrios obreros del cinturón rojo de Barcelona porque si se paseara vería que al lado de alguna que otra estelada que hay hay dos o tres banderas de España o hay una indiferencia y eso más allá de una impresión que me puede dar a mí que podría estar prejuzgada por mi percepción se ven los datos de votación cómo se explica que en los mismos barrios que auparon a la alcaldía de Barcelona al cabo de los meses se den las elecciones previsitarias para el independentismo del 27 de septiembre y Ciutadans suba un montón ¿qué estaba expresando Ciutadans? cuando Ciutadans era un partido con resultados irrisorios en esas zonas porque en esas zonas por ejemplo barrios de Noubarris uno ve el historial de votación yo como politóloga soy un poco freaky me encanta ver estas cosas y cuando uno ve la evolución del voto de Ciudadanos o sea tenían menos del 5% y hasta menos del 2% en algunos sitios y de repente en esta votación sacan no sé 20% claro yo soy del Carmelo yo tenía amigos en Facebook del barrio que nunca han subido nada de política y ese día subieron fotos votando y por España y no sé qué y qué es España o sea claro esta gente tiene una construcción seguramente errónea bajo el punto de vista de la izquierda revolucionaria pero yo si fuera independentista revolucionaria yo si fuera la CUP creo que tienen un campo ahí para hacer un trabajo profundo y lo digo se lo digo gratis no les cobro como asesora política porque a veces uno hace la crítica y parece como que tú estés en contra no sé yo encantada si mañana hay que votar por la independencia igual es como a ver si pasa algo me da igual yo soy internacionalista como anquilosada en otras ideologías de otros tiempos pero sí creo que bueno lo típico las naciones tienen derecho a la autodeterminación pero hay que entender porque hay sectores yo diría que mayoritarios de la clase trabajadora aquí en Cataluña sobre todo como digo del cinturón rojo que no se siente interpelada con este tema que es que le da igual que el capitalismo sea en catalano o en castellano o que ahora además el señor Puyol que tiene la sede también Convergencia embargada igual que el PP el señor que o sea el partido que ha sido la bisagra política del bipartidismo del régimen español ¿no? y bueno también explicar en esta pérdida de conciencia cuando si tú quieres iniciar un proceso independentista esto no se consigue con manitas así como las votaciones de Plaza Cataluña del 15M no esto implica una desobediencia de verdad o sea si tú quieres desobedecer al Estado español tienes que saber y explicar a la gente que va a suponer quizás prisión quizás un choque que bueno hay que ver qué porcentaje de gente está dispuesto a asumir ¿no? si la gente a lo mejor es que es cómodo y es funcional solamente dejarlo en un plano bueno pues entre lo folclórico lo cultural y no ir más allá creo que ya pronto se cumplen los 18 meses que había de plazo y yo no veo que estemos al borde de un nuevo Estado lo veo bastante verde y insisto a mí me es indiferente en el sentido yo votaría a favor de la independencia de Cataluña solo por ver qué pasa a ver si pasa algo diferente como dicen los independentistas pero claro para ver si se lía como dicen en el barrio a ver si se lía y ya ahí pasa algo pero me molesta mucho eso porque forma parte también de esa Cataluña relegada y marginada de los nens ¿no? o sea somos unos nens como cuando Puyol y voy a acabar porque me entiendo cuando Puyol dijo que el triunfo de la integración algo así de Cataluña era que las Jennifers y las Chonis y todo esto pues que hablaran catalán y fueran independentistas entonces ¿qué pasa? que nosotros somos Chonis y Canis y Jennifers o sea ese es el prototipo de hijo de inmigrante español de Charnego que tiene esta burguesía catalana que ha hegemonizado el discurso del catalanismo durante décadas entonces eso también hay que entenderlo porque la clase obrera hay unas imágenes brutales de Puyol en Santa Coloma en los años 80 cuando se encara con un grupo de manifestantes y el tipo les habla con un desprecio de clase impresionante entonces es como un instinto y luego llega Pablo Iglesias y dice bueno aquí los hijos de los inmigrantes que voten con orgullo de sus orígenes y se le echan encima como si estuviera mentando bueno porque es un tema que no se puede tocar porque aquí supuestamente todos somos iguales ¿no? y no hay no pero cuando uno empieza a ver si hay un rasgo que se sigue de cuál es tu apellido y dónde estás tú colocado ¿no? entonces no sé lo que sirve para Estados Unidos que es que alguien apele al voto latino pues aquí este tema no se puede tocar porque forma parte del tabú y se ha construido una Cataluña idílica donde las diferentes oleas migratorias se han integrado maravillosamente y esto bueno no hace falta más que pasar por este barrio y tantos otros pues no o sea porque cómo tratamos a los inmigrantes que han venido después pues igual que tratamos a los inmigrantes que vinieron en los 50-60 como personas soplanas que eso era y si no bueno ahí remito a Juan Marce a Pérez Zandújar y tantos otros que lo han relatado desde la literatura pues la verdad es que creo que es el colofón estupendo para la presentación así que tengo poco que decir muchas gracias por venir y que disfruten de la lectura aplausos Gracias.